Música Las personas que lo conocían decía que era un hombre sencillo y de gustos simples. No se movilizaba en un automóvil propio, prefería usar el transporte público. Salía poco y no le gustaba viajar. Pablo Tobón Uribe aseguraba que para conocer el mundo lo podía hacer por medio de la lectura. Por eso dedicaba gran parte de las tardes a visitar y conocer lugares del mundo en las letras de los libros que consumía horas y horas diarias. Pablo Tobón Uribe nació en Medellín en 1882. De padres médicos, Fermín Claudio Tobón y de la enfermera María de Jesús Uribe Tobón. Fue un hombre con mucha capacidad económica. Además de ser un empresario reconocido y el mayor accionista de la colombiana de tabaco y de cervecería Unión, también era dueño de varios bienes raíces de la ciudad. Fue cofundador y colaborador de publicaciones como la revista Colombia, La Paira y El Sol. Esto alrededor de la década de los años 50 cuando vivió cerca de la avenida La Playa en el centro de Medellín. Don Pablo fue un hombre, en Medellín decía que era un excéntrico porque tenía unas características muy distintas a las de los otros empresarios. Él no fue en estricto sentido un empresario, sino un inversionista de bolsa. Él no fue creador de empresas, sino que fue un hombre muy hábil que supo multiplicar la herencia que le dejó su padre. En aquel entonces, la capital de la montaña había perdido sus teatros como El Bolívar o El Junín, al cual podían ingresar hasta 3.000 personas. Esta situación motivó a Tobón Uribe a donar una suma alta de dinero para aquella época y posibilitar que la ciudad estrenara un nuevo escenario para el arte y la cultura. Fue así como nació el Teatro Pablo Tobón Uribe, el cual sigue vigente en la actualidad, con programación activa para el disfrute de todos. La única condición que puso Don Pablo fue que la alcaldía de Medellín donara el terreno, predio que costó 200.000 pesos, mientras Tobón Uribe regaló un millón de pesos. En este lugar se han presentado famosísimas obras de ópera, cantantes de jazz lo han visitado, bailarines entre otras. Nel Rodríguez, arquitecto y urbanista antioqueño, fue quien hizo los diseños del teatro. La Cruz de Boyacá, en el grado de Gran Caballero, fue la condecoración que en 1953 recibió de manos del presidente Gustavo Rojas Pinilla, por su amor hacia la humanidad y generosidad hacia los demás. Cientos de otras pequeñas obras de caridad y de generosidad todavía están funcionando en la ciudad y que nacieron de la generosidad de Don Pablo Tobón Uribe. Sin embargo, con el pasar de los días, tuvo una enfermedad por la cual tuvo que viajar en 1952 a Rochester, en Estados Unidos, para someterse a un tratamiento médico. Durante su convalescencia no quiso que nadie lo visitara, no escuchó ni siquiera radio. Pablo Tobón también hizo retirar el teléfono, al igual que el timbre eléctrico del inmueble. Por eso, para contactarse con su hermana María, para que lo asistiera, lo hacía por medio de un pito. Dos años después, el 15 de marzo, a los 72 años de edad, falleció y se cumplió su deseo expresado en el testamento de entregar la mayor parte de su herencia a la Fundación Hospital Pablo Tobón Uribe, entidad que luego se encargaría de la atención de personas de escasos recursos. Sus restos también reposan desde 1976 en el hospital que lleva su nombre al noroccidente de Medellín, tal como fue su voluntad antes de morir. En este sector de la ciudad, los habitantes del lugar y todos los demás ciudadanos cuentan con la mejor atención hospitalaria. Este lugar, que ahora ha crecido y se considera como uno de los mejores hospitales de la ciudad de Medellín, es gracias a don Pablo, quien al morir, dejó dicho en su testamento que donaría 26 millones de pesos destinados a la construcción de este, y que por tal motivo, lleva su nombre desde entonces. En 1955, año siguiente al de su muerte, se formó la Junta Directiva de la llamada Fundación Hospital Pablo Tobón Uribe. En su testamento también decía don Pablo que el hospital debía construirse en terrenos donados por el municipio de Medellín. La ceremonia de inauguración se llevó a cabo el 16 de julio de 1970, día de la Virgen del Carmen, y el 26 de octubre del mismo año, fue hospitalizado el primer paciente, fecha esta en el que hospital conmemora su aniversario y considera como su fecha clásica. La primera cirugía se realizó el 30 de octubre de 1970. Actualmente, en este lugar hospitalario se manejan emergencias de alto nivel de complejidad, trasplantes, cancerología, ortopedia y traumatología, mirado crítico, entre otros. Para el filántropo también, la religión era importante y parte de su vida. Por esta razón, en 1952, donó a la Catedral de Medellín la suma de 200 mil pesos, con destino al envellecimiento e iluminación de la misma, con lo cual, se compraron nuevas campanas, confesionarios, doce altares y mesas de mármol, una custodia y lámparas de alumbrado, para que los feligreses disfrutaran de un lugar digno para visitar al señor. Es con estos proyectos, que son íconos en la ciudad y referentes internacionalmente, que se recuerda a Don Pablo, sino también que gracias a él, estas construcciones fueron posibles, y miles de ciudadanos de diferentes generaciones, las pueden visitar, conocer y reconocer. Y el recuerdo de un hombre, Pablo Tobón Uribe, que vivirá por muchos años en todos los que no tuvimos el honor de conocerlo, pero sí de estudiarlo. Y es por esto, que también Don Pablo es paisa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!